en PC y en Xbox. Por lo tanto, han tenido que sacarlos del ecocosistema, desde el ecocosistema, han tenido que sacarlos... Buenos días a todos, bienvenidos al canal. Un día más. Siempre se hace sangre cuando el tema a tratar es Xbox o Microsoft, ¿no? Y ahora se está viendo como todo lo que decían todos estos años, resulta que era todo lo contrario. Mucho hate a Microsoft y sobre todo a las consolas de Xbox, que si los juegos son malos, que si Starfield está vacío, que si Pentiment es una mierda, que si Giphyrush no es un juego serio, que qué es eso de ir por ahí pegando guitarrazos. Seguro que os suena, ¿no? Y ahora me encuentro Twitter lleno de publicaciones como esta. Próximamente, PlayStation tendrá el mejor catálogo de videojuegos de la historia. Mi pregunta es, ¿pero no lo tenía ya? ¿No se supone que los exclusivos de PlayStation son lo mejor del mundo? Y me ponéis una foto con juegos de Xbox, con la carátula de PlayStation, dando por hecho que van a salir todos en PlayStation, y ahora decís que PlayStation tendrá el mejor catálogo de la historia por meter los juegos de Xbox. Si según vosotros, todo esto que veis aquí son juegos malos, a Indiana Jones ya le ha caído hate por ir con un látigo, en primera persona. Si según vosotros, todo esto son juegos malos, si introducís estos juegos en PlayStation, estáis rellenando el catálogo de PlayStation de juegos malos. Eso no hace mejor, no va a hacer que PlayStation tenga el mejor catálogo de la historia. Al final resulta que los juegos de Xbox no son tan malos como pintáis o hacéis ver a la comunidad. Al final se os cae la careta al suelo y sale la verdad. Deseáis todos esos juegos y más, pero sabéis la diferencia? Que yo los he disfrutado todos a 0€ adicionales. Y en caso de que salgan en PlayStation, vosotros los tendréis que pagar a precio completo, como si fueran nuevos. Mientras tenemos Gears 5 en oferta a 20€, vosotros pagaréis 80€. Y esa es la realidad. Y todo esto va en relación al artículo de que un mundo sin Xboxers no suena tan mal. Como que la comunidad de Xbox es tóxica. Sí que es verdad que al final del artículo habla de la toxicidad de todas las comunidades, pero solo para darle un lavado de cara al artículo. ¿Vale? Voy a demostrar como la comunidad de PlayStation es mucho más tóxica. Todos estos juegos que he mostrado de esa publicación en Twitter Vuestros youtubers sonyers favoritos han criticado cada uno de los videojuegos que tenéis ahí en la imagen. Y luego resulta que os morís porque esos videojuegos salgan en PlayStation. Lo deseáis. Si lo deseáis, ¿por qué lo criticáis? Luego los tóxicos es la comunidad de Xbox. Pues nada, os dejo lo que dice uno de vuestros máximos exponentes en el tema de PlayStation de habla hispana. Aquí, hablando de Heath y Rush. Como siempre me dirán a mí The Hater, pero bueno, ahí tenéis la realidad. Este es el juego, este es el gran juego que ha sacado Xbox. Xbox, tremendo, ¿eh? Tremendo. El juego de baile, musical, es que no tiene mucho sentido. Tampoco he querido indagar mucho porque de verdad que este juego, si lo probo es porque está de Game Pass y porque están hablando de él, pero a mí me importa, sinceramente, cero. Es que no, es que no, es que es cutre, tío. Es que han querido darle ese toque japonés, anime, pero esto va a vender cero en Japón porque es que es el cutre, es el anime cutre. O sea, esto no le interesa a nadie, ya lo digo yo. No va a vender una mierda, no le interesa a nadie, ya lo digo yo, pero yo no lo pruebo. No tengo ni puta idea del videojuego porque no me interesa, ni pagaría 50 céntimos, pero digo que es una mierda que no interesa a nadie. Si este tipo no representa a la comunidad Sonier, ¿por qué la gente comparte su contenido? Gente, Sonier. No hace falta decir nada, ¿no? Ya somos mayorcitos. Lo mismo con Pentiment. No se valora, porque no lo entiendo. Sinceramente, ¿qué es que se está valorando aquí? El argumento, porque el argumento, yo siempre he dicho que el argumento es muy subjetivo de cada uno. Un argumento bueno te puede parecer a ti y a mí me puede parecer peor, mejor, etc. ¿Qué se está valorando aquí? O sea, no entiendo la valoración de la prensa porque se supone que si está valorando todo lo que no sea argumento o todo lo que sea objetivo, de verdad, ¿cómo le metes esa nota? ¿Qué es la misma nota que le han metido al Ratchet & Clank Rift Apart? Me estás diciendo que está valorando el mismo esfuerzo de hacer un Ratchet & Clank Rift Apart que hacer esto, que hacer el pentimiento este, el Depriment, de verdad, un juego que lleva 5 meses anunciados y tiene 1.376 visitas. No le importa a nadie, no le importa a nadie este juego. Ahora lo van a comentar mucho la gente de la pila porque es lo único que les ha tirado a la cara, Mycroft, porque sí, que se notan los 12 de la flop, sobre todo en juegos de este estilo, van muy bien. Y lo dicho, gente, o sea, que alguien me lo explique, que alguien me explique qué se valora aquí. A principios de este vídeo lo compara con God of War Ragnarok. ¿Cómo puede ser que God of War Ragnarok tenga un poco más de nota en comparación con Pentiment? Y pone God of War Ragnarok, Pentiment. Vale. Si queréis, se lo puedo explicar yo. Es muy sencillo el tema de las valoraciones. Con tu crítica estás diciendo que solo los pelijuegos pueden optar a más de un 85. Porque a ti no te llama la atención este tipo de juegos como Pentiment, cuando alguien está interesado en Pentiment, es porque le interesa ese tipo de juego. Y la nota va en valoración a ese tipo de juego. Comparar God of War Ragnarok pero con Pentiment es de tener poco gusto. Es como comparar Pokémon con Palworld. Ya dejamos claro que no tiene nada que ver. Pero el problema es que no jugáis a nada, no probáis nada y decir las cosas por decir. Como a mí visualmente no me gusta, pues ya digo que es una mierda. Ojo, que Pentiment tampoco es mi tipo de juego. Pero no por eso voy a decir que es una mierda. Es como decir que Mario Odyssey, por mucho que no te guste el Mario, digas que es una mierda. O sea, no tiene ningún sentido. Sí que se podría decir o comparar juegos que no tienen nada que ver cuando la cosa es descaradísima. Por ejemplo, Destruction All Stars, en ciertos portales, le dieron mucha más nota que a Starfield. No tienen nada que ver un videojuego con el otro, pero Starfield es muy grande y se pueden hacer muchísimas cosas. Y de lanzamiento salió muy, muy completo. Por mucho que no te guste, no le puedes dar un 54. Y creo que en este caso fueron los de Mary Station. Hay juegos que no deben de bajar de cierta nota por el trabajo que llevan, por lo completos que han salido, etc. Pero en este caso, comparar Pentiment con God of War, yo creo que en este caso las notas están dentro de un baremo normal. No es nada escandaloso como el 56 de Starfield. Y cuando la prensa, o como, mejor dicho, como cuando la prensa dinamitó Hikon Life porque va en contra de todos los cánones Woke. O por ejemplo, Atomic Heart con el tema de la movida que hay entre dos países europeos. Tema toxicidad de la comunidad de Xbox. Estoy recibiendo muchísimos mensajes de la comunidad en mi último vídeo de que les daría igual que los juegos salieran en PlayStation 5. Yo creo que es un comportamiento sano. Aprecian el Game Pass, el poder jugar a muchísimos videojuegos de a uno a coste cero, el trato, el ecosistema. Preguntemos a un Sony Air Promedio que te dice que la Play vende más porque sus exclusivos son la repanocha si le parecería guay que The Last of Us o God of War saliera en Xbox. Ahí la cosa cambiaría. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que se lo tomarían bien? Si mañana sale Sony diciendo no, no, que God of War va a salir en Xbox. ¿O The Last of Us? ¿Vosotros creéis que la comunidad Sony Air se lo tomaría bien? No digo que todo el mundo se lo tome bien en la comunidad de Xbox pero me sorprende que hay de todo pero al final valoran lo que les ofrece Microsoft y valoran otros puntos que no son los exclusivos porque Microsoft tiene otras cosas muy fuertes que no solo son los exclusivos. De momento en PlayStation uno de los juegos que tiene para este año que es Final Fantasy VII Rebirth tiene tres meses de exclusividad solamente en PlayStation. Yo creo que la comunidad de Xbox no es tóxica. Llevo en esta comunidad unos cuatro años aproximadamente y la gente me ha tratado súper bien. Me han enseñado a usar los rewards cómo funciona la consola cómo funciona el ecosistema. La gente aquí es de muy buena calidad cosa que toda una vida en PlayStation no me encontré con gente tan buena y que jueguen a más cosas que no sea FIFA y Call of Duty. Es una realidad. La mayoría de los usuarios de Play juegan a Free to Play FIFA y COD. En las filtraciones se vio que los exclusivos de Sony no venden nada. Y en Xbox me encuentro con un Game Pass maravilloso con muchísimos juegos día uno y con mucha gente que quiere compartir las experiencias y jugar juntos. La comunidad de Xbox es una puñetera pasada. Como dije en el vídeo de ayer son los mejores años de mi vida jugando videojuegos y eso que últimamente no me está apeteciendo mucho por el poco tiempo que tengo. No sé vosotros qué opináis sobre un mundo sin Xboxers que eso no estaría tan mal. Dejadme en los comentarios y os leo. Mil gracias a todos por el apoyo recibido últimamente y nos vemos en un próximo vídeo. Os dejo enlace al canal de Telegram bajo la descripción y hasta luego. Chao.